¿Qué es la consultoría? ¿Qué es la consultoría? Con esta empresa que se acercó. Lo que hicimos ayer, nos había citado comisión de legislación, fue justamente para conversar un poco de qué es lo que estábamos presentando, qué es lo que presentaba la Intendencia y le solicitaba la anuencia a la Junta. Lo que nosotros pedimos es que necesitamos el aval de la Junta para el pliego del llamado público. O sea, no estamos pidiéndole a la Junta que decida ahora quién va a venir o quién no. Lo que le pedimos simplemente es que lean el pliego y que aprueben ese llamado público.